Amigos, noticias impactantes de último segundo. Parece que esto sí es una noticia bastante fuerte y esto podría hacer explotar el mundo de las acciones de las criptos, digamos, y el mundo del K-pop. Básicamente los dos podrían explotar en este momento con esta colaboración y es que una de las plataformas más grandes de criptomonedas está invirtiendo en una colaboración con el K-pop y ahora pues esta crypto exchange que se llama Binance básicamente va a sacar su primer colección de K-pop de NFTs y esto es todo lo que tienes que saber acerca de eso. Bueno, las criptomonedas o cadenas de bloques NFT, a menos que se mantengan actualizados sobre este mundo de las tecnologías financieras, lo más probable es que no estés demasiado familiarizado con estos términos y tengas bastantes dudas y no tienes que tener la culpa. Este es un enfoque completamente nuevo del capitalismo que puede resultar confuso o incluso abrumador, pero a medida que esta tecnología crece en popularidad y en valor financiero, las empresas del K-pop han comenzado a integrarla en sus ofertas. Así que hay un desglose rápido de lo que significa todo esto y cómo preocupa a los fans del K-pop. Bueno, sin duda muchos fans del K-pop no saben lo que es esto. Me he topado con muchos fans que a veces como que les digo hay Bitcoin y no saben qué es eso o les digo una cartera digital y no saben qué es eso. Aquí, así que este podría ser un punto de inflexión o un punto de aprendizaje para muchos fans para que sepan de otras cosas que también sería importante que supieran porque tal vez el futuro tiene que ver con esto y si ahorita los fans saben esto van a tener mucha ventaja ante los futuros ciudadanos, digamos, de este planeta. Así que será bastante interesante ver cómo avanzan estas tecnologías y cómo se adapta al K-pop porque parece que muchas empresas habían tenido este tipo de noticias pero yo pensé que nada más iban a ser unas cuantas noticias pero no. Actualmente como que las empresas están fuertemente invirtiendo en esto sobre todo porque se dice, no digo yo, sino los expertos que podría explotar el precio de Bitcoin sobre todo que es lo que arrastra toda la ola de las criptomonedas hacia finales de este año, es decir, en diciembre podría ser su punto más alto diciembre o tal vez enero así que si invertiste antes de esto podrías ganar buen dinero, muy buen dinero dependiendo de lo que inviertas y digamos que te puedes comprar un viajecito a Corea del Sur incluso tal vez, bueno, dependiendo de lo que inviertas podrías comprar algunos álbumes prácticamente que te salieran gratis con las ganancias que pudieras tener en esto así que también suscríbete a mi canal de criptomonedas que se llama Criptoiluminados solo las personas más inversionistas, más visionarias podrán ver el valor de esta información y de este video, digamos ¿qué es incluso la criptomoneda? especialmente la criptomoneda descentralizada e intercambio de dinero en otras palabras, es un lugar que los bancos están a cargo del dinero en todo pero las personas mismas hacen el trabajo a diferencia de la moneda tradicional las criptomonedas son completamente digitales no puedes intercambiar Bitcoin la primera criptomoneda del mundo en un banco en lugar, tendrías que trabajar con un corredor externo que lo suele comprar a un precio altísimo en este momento, el valor de un Bitcoin es de casi 700 mil dólares el número que seguirá subiendo a medida que aumente la demanda de Bitcoin entonces, blockchain dado que las criptomonedas acaban con los bancos tradicionales tuvieron que encontrar una alternativa en lugar de que las empresas privadas manejen el dinero de todos estos cambios de moneda digital se registran en libros de compatibilidad digital conocida como blockchain estos registros públicos permiten a todos rastrear el flujo de la moneda en lugar de usar cajeros bancarios las transacciones criptográficas son monitoreadas por voluntarios conocidos como mineros bueno, tú puedes ser un minero y utilizar prácticamente tu PC, tu computadora para minar y te dan recompensas en estas criptomonedas obviamente no es tan rentable necesitas un buen equipo para generar buenas ganancias pero, digamos, con tu computadora o incluso tu celular puedes ganar unos cuantos centavos de dólar al mes al igual que la minería tradicional requiere excavar en la tierra para descubrir nuevos materiales los mineros de criptomonedas investigan numerosas transacciones para crear una nueva moneda esto es un poco de contexto para que entiendas más o menos lo que es una NFT porque eso son criptomonedas y las NFT son, digamos, un tipo de criptomoneda pero más al estilo como que se usa, digamos, esta tecnología que se llama blockchain para que no se pueda falsificar pero con esto crean como arte, como, digamos, tarjetas fotográficas entre muchas otras cosas, digamos volviendo a los NFT, la palabra que los fanáticos del K-pop han estado viendo mucho en estas últimas semanas NFT significa token no fungible al comprar un NFT obtienes la propiedad sobre este artículo específico ya sea una fotografía, una obra de arte, un video, cualquier cosa interesante esto porque creo que si tú compraras, por ejemplo, una NFT ya podrías tener los derechos de autor como quien dice de ese video digamos que si haces videos, pues puedes recuperar lo invertido o puedes imprimir playeras, camisetas para todos los que les encanta hacer merchandising y venderlo puedes ganar un buen dinero de estos o simplemente venderlo, esperar a que sube el precio y vender los NFTs de tu grupo favorito debido a la cantidad de computadoras que se requieren para realizar un seguimiento de toda esta información las transacciones de NFT consumen mucha electricidad y se emplean toneladas de poder para verificar la transacción cambiar la moneda y transferir la propiedad del NFT en 2021 Ethereum estaba usando aproximadamente 33 teravatios hora de electricidad un teravatio hora es un billón de vatios por hora lo que significa que Ethereum estaba usando tanta energía como todo el país de Serbia y esta energía a menudo proviene de plantas de energía que funcionan con combustible fósil que emiten carbono a la atmósfera lo que contribuye al peligro global del cambio climático para criptos en el K-pop entonces, ¿qué tiene que ver esto con el K-pop? bueno, pues recientemente la empresa de BTS Hive anunció sus planes para trabajar con la empresa de tecnología financiera Dunamoo además, Binance, un intercambio de criptomonedas anunció una colaboración con SBS Media Net y Starlight para un nuevo mercado de NFT llamado Featured The Show Fan Box NFT que incluye artistas como Wu, Ha, King Jae-Hwan, Wei, Big y Pink Fantasy espero haberlos pronunciado bien es posible que se pregunten cuál es el punto y aún pueden hacer una captura de pantalla, de la imagen o descargar el video sin compartirlo y tienes toda la razón pero los compradores de NFT tendrían la propiedad técnica sobre él así como algunos beneficios de featuring y bueno, básicamente esto está interesante aunque no son los grupos más importantes pero creo que sería un parteaguas para todo lo que se viene en sí es como que algo muy interesante por ejemplo, imagínate tener sobre todo, por ejemplo, las fancams que se venden muchísimo tienen muchas reproducciones y todos aman las fancams como que si tú eres, por ejemplo, fan de Jungkook y quieres la fancam pues la ves en YouTube, ¿no? pero ahora vas a poder comprar esa fancam tener los derechos de autor tal vez poder vender esa fancam tal vez poder hacer directos de la fancam o reaccionar a reacciones de la fancam no sé, venderlo intercambiar las fancams entre otros idols digamos, partes de los videos saludos, videos completamente únicos que hayan grabado los idols para ti digamos que Jungkook te graba una NFT diciendo hola, te amo, Susana algo así y ya prácticamente tú puedes presumir que tienes ese NFT creo que se me ocurren bastantes cosas pero hay muchísimas cosas ilimitadas que podrían hacer con este tipo de tecnología pero tú, ¿qué opinas? ¿piensas que es algo prometedor? ¿o piensas que tiene el impacto negativo del cambio climático? por ejemplo, aquí hay una tarjeta de LeBron James que se vendió por esa cantidad me parece que es $4,250 dólares el precio más bajo este y $50,000 el precio más alto al cual se vendió digamos que tienes esto esta es como la jugada de LeBron James me parece tendrías esto pero digamos alguna nominación al Grammy cuando ganan un Grammy los chicos de BTS alguna premiación algún discurso muy épico algún momento épico digamos que cuando Jimin se cae de la silla aquí o algo divertido chistoso épico habrá algunos momentos muy raros momentos que digan hola en español saludos en español saludos a México algún otro país serán totalmente coleccionables estos momentos recuerda suscribirte darle like compartir y comentar este video dime qué opinas yo nada más les doy la información pero pues si es un tema un poco polémico que muchos apoyan otros no yo nada más les digo acerca de esto podría ser prometedor pero pues esperemos que en un futuro la manera de minar sea un poco más verde y no contamine tanto y bueno básicamente estos son los equipos de minería que se utilizan normalmente son equipos como puedes ver aquí normalmente son muchas tarjetas de video o alguna algún aparato para minar y como pueden ver se usa mucha energía bueno nos vemos bye adiós